Música En Turismo y Visión Argentina nos encontramos con Martíl Bulos, él es Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Bueno, Martín, cuéntenos cómo se prepara la Provincia de Santa Fe para recibir un año más al Dakar, por primera vez al Dakar. Por primera vez. La verdad que muy bien, muy contentos. La verdad que estamos muy agradecidos al Ministerio de Turismo de la Nación que haya propuesto a Rosario como largada del Dakar 2014. La verdad que ya estamos trabajando, toda la comunidad está muy feliz, muy contenta de tener este evento tan importante nacionalmente y que nos permite lanzar una ciudad como Rosario a nivel internacional. Así que estamos muy felices con ello, trabajando para hacer que Rosario sea la capital del Dakar 2014. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la organización para recibir por primera vez al Dakar de aquí en adelante. Bueno, estamos conformando una comisión entre Turismo Provincial y la Secretaría de Turismo de la ciudad de Rosario. En 15 días vamos a tener una reunión con ASO y con el ImproTour para avanzar en la organización. En realidad es un placer trabajar con ASO y con el ImproTour. Este es el sexto año que se hace el Dakar en la Argentina, o sea que está todo previsto. Y Rosario es una ciudad que tiene una infraestructura importante en muy buen estado, de muy buen nivel, que puede, con pocos arreglos, puede recibir al Dakar y a la cantidad de gente que eso significa. Bueno, también hay que destacar la importancia de que la ciudad de Santa Fe, de Rosario también, se muestra ante el mundo a través del Dakar. Sí, por supuesto. Rosario es una ciudad que merece ser mostrada esto de que sea elegida capital del Dakar. Es también un premio, pero un premio merecido por Rosario, que ha trabajado mucho estos años por ser una ciudad innovadora, una ciudad con una gran impronta cultural y deportiva. Es una ciudad que está rankeada a nivel nacional e internacionalmente en los ranques de ciudades de eventos y turismo de reuniones. O sea que creo que vamos a hacer un excelente papel y nuestra apuesta es ser la mejor largada del Dakar en la historia de la Argentina. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, ya la ciudad lo está viviendo, ya no hay, prácticamente no hay capacidad hotelera, el nivel de reservas es muy alto. Hay una gran presión en realidad de toda la sociedad porque llega el día. Así que, bueno, estamos contentos, dispuestos a trabajar más que nunca para que sea un éxito. Bueno, ahora cambiamos un poco de tema, nos volcamos más al lado de los congresos. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que se viene? Bueno, la provincia de Santa Fe es una provincia muy importante a nivel nacional en cuanto a provincia, en cuanto a riqueza industrial, a riqueza agropecuaria, a riqueza comercial, pero es una ciudad que no, en lo turístico, todavía no ha estado a tono con su riqueza, con su paisaje, con su historia, con su cultura. Así que estamos desde esta gestión acompañados con el firme respaldo del gobernador Bonfatti en desarrollar, en hacer crecer una provincia turística. Para eso, el año pasado hicimos el primer congreso de turismo receptivo de la provincia de Santa Fe en Esperanza, y este año hacemos el segundo congreso en la ciudad de Rosario, en la plataforma Labardén, que es un lugar fantástico, yo diría mágico, es un viejo hotel de la Federación Agraria que ha sido recuperado como espacio cultural. Ahí vamos a desarrollar el congreso abordando temas importantes y con una presencia, con un apoyo a nivel nacional muy importante, ya que va a estar Leo Boto contándonos, hablándonos sobre el Dakar en el panel de turismo y deportes, va a estar Gonzalo Casanova Ferro en el panel que hace el tema de calidad e inclusión, va a estar Oscar Suárez con respecto a la promoción, a las webs, a los blogueros, va a estar Pablo Cismanian con el tema de turismo y reuniones, va a estar la Ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, Chiqui González, hablándonos del tema de fiestas populares. Digamos, vamos a tener un panel de primer lugar en un lugar fantástico, eso va a ser el 3 y 4 de junio en la ciudad de Rosario. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes, por favor, muchas gracias. Ya lo vamos con el Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe para Turismo y Visión Argentina.